¿Un año y pico? No me acordaba, sí. Eso, perfecto. Buenísimo. Bueno, terminé quinto año en el 2002 y me fui en el 2003 a vivir a Madrid. Estuve un año allá, trabajando y estudiando. Y en el 2004 me volví, empecé a estudiar diseño gráfico y me pasé a organización de eventos. Siempre trabajé en eventos y bueno, después estuve 10 años más o menos sin trabajar cuando empecé a tener mis hijos. Y el tema de Corrientes y Buenos Aires es bastante complicado. En un principio extrañé un montón y me costó llegar a la gran ciudad, pero estaba acostumbrada porque de chica viví unos años acá. Pero bueno, Buenos Aires me encanta, es otro mundo, te abre las puertas, es otra cosa. Nació siendo una franquicia de Fitbar y después se fueron sumando todas mujeres correntinas, cada una con sus distintos proyectos. Pero todas tenemos algo en común, que es que queremos crecer, desarrollarnos profesional, emocionalmente, dentro de la casa. Ayudamos. La idea es que puedan venir otras emprendedoras. si bien cada una tiene su espacio fijo, la idea es que vengan otras emprendedoras para crear alianzas, siempre estamos pensando cosas nuevas para hacer, que se puedan dar talleres, que estamos pensando para hacer desde la casa talleres para emprendedoras. La idea es que, digamos, escucho tantas historias de mujeres y conozco tantas mujeres que la idea es que se vayan conociendo y está bueno ver eso de que, no sé, de repente en un evento que hago con emprendedoras se juntan y después dicen, che, fuera de la casa, ¿no? Hacen otro proyecto juntas, ver cómo se complementan entre ellas, o sea, como que eso me gusta, me divierte. Más allá, obviamente que me gusta mucho hacer eventos dentro de la casa, es como lo que más me entusiasma, pero después nada, todo es el clima, o sea, me gusta esto de generar una experiencia en la mujer que entra dentro de la casa porque, digamos, a través de lo que nosotros le damos, que es la buena energía que queremos contagiar, digamos, o sea, yo siento que la mujer se contagia de eso y eso hace que quizás modifique algunas cosas en sus actitudes, en sus acciones, digamos, a futuro. Bueno, dentro de la casa, digamos, hay como seis emprendimientos de distintas cosas, moda, diseño, fitness, de salud, fijos, tenemos esos espacios, después las salas, por ejemplo, que uso para fitness, también se subalquilan para otro tipo de clases, y después en el piso de arriba tengo una sala libre destinada a talleres, workshops, eventos, tengo la, está con la terraza al lado, entonces eso genera también un ambiente como separado, viste, más, como que están, es más privado y ahí, bueno, se pueden hacer talleres, se pueden alquilar para lo que quieran, durante toda la semana, digamos. Tengo dos personas, dos chicas, que son mi mano derecha, ellas son mis ojos dentro de la casa, tengo absoluta confianza, igualmente como todas las de la casa somos amigas, digamos, es como, todas se cubren entre todas, todas se ayudan, entonces, que yo no esté, si bien me encanta estar, pero me voy muy tranquila, por ejemplo, de viaje o lo que sea, o si no puedo ir, estoy súper tranquila. Mira, a mí la casa me encanta, estoy súper enamorada de la casa, me gustaría hacer más cosas para las emprendedoras, como estos talleres, que los estoy pensando, con respecto a la casa, me gustaría eso, la verdad que está muy bien, me gusta así como está, si bien estamos mejorando cosas, pero me encanta todo lo que hay, creo que se complementa perfectamente, me gustaría hacer eso, los demás talleres, y después, por supuesto, si me preguntás a mí personalmente, qué me gustaría hacer relacionado, con Casa Recoleta, me gustaría quizás tener una revista online, algún tour, así como un sueño muy grande, un libro, esos son mis sueños. Gracias. 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 Gracias.